Una nueva gestión comercial implementa esta unidad sinfueguera que desde hace un mes realiza las promociones de sus productos por la vía virtual. La única tienda online con pagos en CUP de su tipo en Cuba, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria, evidencia su eficaz ingreso por el concepto de las ventas mediante el comercio electrónico. Para que los clientes accedieran a una forma diferenciada de compra, teniendo en cuenta que la pandemia en el país ha estado azotando directamente y que no todas las personas tienen acceso a estar en una cola expuestos a la enfermedad y entonces, bueno, logramos crear las fichas de costo, logramos hacer las nuevas ofertas, hacer un primer lanzamiento a ver cómo nos quedaba y bueno, nada, estas cosas han estado fluyendo hasta el momento y considero que sí, que vale la pena. Más de 8.000 visitas al sitio reflejan la aceptación de los clientes sobre este servicio al que acceden mediante el comercio electrónico. Son los primeros pasos de la experiencia que desarrolla Cienfuegos en esta unidad que genera ingresos desde sus producciones locales y satisface así a los usuarios. Los precios están asequibles a la población y el producto está bueno, a mí me ha gustado. Han sacado productos que son buenísimos y que ahora por el lío de la COVID no se pueden andar haciendo muchas cosas y eso, han organizado muy bien el trabajo y los productos han tenido también bastante buena calidad. Ya es la cuarta vez que compro y me parece bien esta modalidad. Hay mucha demanda, está difícil de comprar, tiene que ser bastante rápido para poder comprar, pero bueno, sí, por lo menos ayer se pudo comprar bastante. Es tan solo un ejemplo de cómo puede ser eficaz y segura esta estrategia comercial de la industria alimentaria en Cienfuegos, una oportunidad a la que usted puede acceder desde la plataforma de pago en zona. Mayelin del Sol, Notisur.